Hola que tal amigos sean bienvenidos a lo que es un nuevo video de este curso en Java como ya saben yo soy David y en esta ocasión vamos a ver la clase ArrayList para que nos sirve la clase ArrayList como su nombre lo indica sirve para lo que son los Arrays o Vectores y son ciertos métodos de esta clase los que nos van a ayudar a ahorrar código, tiempo y bueno obviamente el esfuerzo vamos a, bueno aquí ya tengo previamente creado mi proyecto, soy en NetBeans y vamos a empezar con lo que es ordenar los elementos de un arreglo en forma ascendente ok, en esta ocasión voy a ocupar lo que es un vector llamado Vec1 de tipo entero y le voy a dar un tamaño de 10 muy bien, ahora voy a declarar otro vector que es el Vec2 el cual le voy a dar ya de una vez los valores porque quiero manejar lo que es su contenido ok, muy bien vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 ok, en forma desordenada porque lo que vamos a hacer es ordenarlo muy bien, ya lo tenemos ahora como los podemos ordenar pues fácil, tenemos que poner la palabra ArrayList punto y vamos a buscar lo que es el método sort muy bien, aquí ya se encuentra sort y en donde dice la A ahí vamos a colocar lo que es en este caso bueno, vamos a borrar esto, todo esto y únicamente aquí vamos a poner el vector que nosotros queremos ordenar que en este caso es Vec2 perdón, es Vec2 muy bien, ahora ya lo tenemos ordenado no sé si se dieron cuenta, nosotros al poner ArrayList punto sort automáticamente se importó lo que fue Java.util.arrays si lo quieren importar antes no hay ningún problema ok, ese ya fue automático de lo que es el IDE bueno, ahora para mandarle a imprimir vamos a ocupar lo que es el conocido for declaramos una variable de tipo índice de tipo entero vamos a poner lo que es índice mientras índice sea menor a la longitud de Vec.length en este caso Vec2.length que se incremente ahí en 1 y que ejecute el siguiente código ok, andamos a imprimir y dentro ponemos Vec2 en la posición número 1 si tienes dudas sobre lo que es esta parte te recomiendo que cheques en los videos anteriores el video en especial de lo que son Arrays o Vectores ahí explico de forma más detallada lo que hace este for ok, vamos a mandar a imprimir y vamos a ver que van a estar ordenados 0, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 43, 45 ok, los ordenó de manera correcta de menor a mayor únicamente con una línea si nosotros no hubiéramos ocupado esto tendríamos que haber ocupado lo que es un for y condiciones para ir comparando uno por uno ok, bueno vamos a poner, vamos a comentarlo todo esto obtener de manera ascendente muy bien ahora vamos a continuar con lo que es en este caso el llenar un vector como yo puedo llenar un vector con cierto carácter ok para eso vamos a ocupar lo que es el ArrayField vamos a poner la palabra Arrays punto buscamos field ok, aquí se encuentra y aquí en donde dice Arrays vamos a poner lo que es el nombre del vector que queremos llenar en este caso quiero llenar bec1 que está vacío y aquí vamos a poner el carácter bueno en este caso el número por lo cual yo quiero llenarlo yo creo que esté lleno de puros números de 37 y vamos a copiar este for y lo vamos a pegar aquí únicamente vamos a cambiarlo que es bec 2 por bec y esto lo voy a comentar para que no nos salga una lista demasiado grande como lo que es el resultado de esto y después ya está entonces nada más quiero ver el resultado de esto ok y anoto el vector con números 77 esto se puede hacer lo que estoy haciendo con los números se puede hacer con vectores tipo string con vectores tipo doble flowart y etc ok pero en este momento estoy ocupando puros vectores tipo número porque se me hace más fácil explicar estos métodos con números ok es más fácil de entenderlo muy bien ahora vamos a continuar con lo que es el copiar lo que tiene un vector hacia otro y como vamos a hacer esto vamos a comentar esto muy bien entonces bec 1 está vacío entonces yo quiero copiar lo que tiene bec 2 en bec 1 pero primero vamos a poner lo siguiente vamos a copiar esta línea la ponemos abajo y donde dice 10 vamos a poner bec 2 punto len que es lo que va a ser esto que estamos diciendo que el tamaño del vector 1 va a ser al mismo tamaño que tiene el vector 2 estamos ocupando lo que es el len ok muy bien para no estar contando los números ok ahora vamos a ocupar lo que es el system punto y aquí vamos a copiar poner lo que es array copy muy bien vamos a poner el nombre del vector del cual vamos a copiar en este caso yo voy a copiar del vector 2 aquí desde la posición ¿desde qué posición quieres copiar? desde la posición 0 y hacia qué vector lo quieres copiar ok lo quiero copiar del vector 2 de la posición 0 a vector 1 en la posición 0 y aquí donde dice i2 esta parte vamos a borrarla y vamos a poner dec2.lench ok está muy bien y nuevamente copiamos este for para mandar imprimir lo que es el vector ok estamos copiando lo que tiene dec2 y se lo estamos asignando a dec1 muy bien aquí tenemos esto y esto también ok primero vamos a ver que tiene dec2 ok vamos a verificar qué es lo que nos faltó ok me estoy diciendo que me falta si me falta va a cerrar una llave muy bien me aparece lo que tiene vector 2 es 1, 7, 8, 6 5, 9, 0, 3 45, 43 y 2 ok ahora vamos a ver qué tiene dec3 qué era dec3 a ver es dec1 perdón dec1 ponemos esto aquí y aquí también le cambiamos y debe tener exactamente lo mismo aquí hicimos una copia ok como vemos tiene exactamente lo mismo estos son unos pequeños métodos este video va a ser corto va a tener una segunda parte al igual lo que es la clase string van a ser dos partes de estas clases únicamente les estoy enseñando las más básicas y las que yo pienso que nos pueden ayudar mucho bueno las que más vamos a ocupar compartan el video dudas y comentarios déjenos acá abajo y bueno los espero hasta la próxima chau